Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al municipio de San Bartolomé, vamos a hablar con el candidato de Coalición Canaria de la Alcaldía, en este caso David Rocío, ha venido por aquí, pero bueno, ya está con nosotros en recta, final, ya la verdad que ya no queda nada, ya empieza en el cierre, vamos a preguntarle de eso, y a todos preparados para el domingo por la noche, no se lo pierdan, que Lancelot Televisión les llevará toda la información esa noche. Sin más dilación, pasamos a hablar con David Rocío. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy bien. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Ya hay nervios o es como cuando llega el momento? Pues sí, sí, hay nervios por la sensación de, doble sensación o no, una que llega el día y la segunda que no llegue, porque quieres estar en todas las casas, echarte un café con todas las personas, transmitir tu mensaje o que llegue tu mensaje y poder debatirlo, ¿no? Entonces al final siempre está esa contradicción, pero sí con ganas de que se celebre esa fiesta de la democracia, con ganas de recuperar la gestión del Ayuntamiento de San Bartolomé y que el mensaje haya llegado, ¿no? Haya llegado. ¿Cómo van a cerrar ustedes? No sé si el cierre de campaña se hace en algún sitio. Nosotros tenemos hoy el cierre en San Bartolomé, es el cierre de campaña La Sociedad del Porvenir a las 8 y media de la noche y mañana es el cierre a nivel insular en La Marina. En La Marina, ¿no? Sí, vale. Y al final la campaña, ¿qué iba a decir? La campaña estaba siendo tranquila, todo el mundo, el otro día Armando Santana, hay gente que dice, no, está tranquila, hasta que ha saltado Dolores Corujo, bueno, implicando a esta casa y por otro lado también a Coalición Canaria, no sé cómo por alusiones, porque eso todo es una campaña sucia, no sé qué, no sé cuánto, ha citado Osvaldo, también porque entiendo que es su rival y quiere, no sé si, desgastarlo, no sé qué, en Coalición Canaria, ¿cómo lo están viendo? A ver, es verdad que ha demostrado un nerviosismo enorme y sobre todo en estas últimas 24 horas en las que los datos les darán que están muy mal o bastante mal y se han vuelto locos, no tiene otra justificación. Esas artimañas nos sorprenden y ya las vemos viviendo desde hace mucho tiempo contra Pedro San Ginés, con una casa constante desde que recuperó el cabildo, la única justificación que tenía era cargarse a Pedro San Ginés, no había proyecto, no había modelo, lo ha demostrado la gestión de estos cuatro años, que no se ha hecho nada, ¿no? Pues ahora el objetivo, digamos que cumplido con ese Pedro San Ginés que no se presenta o reedita a ese cabildo, pues nos encontramos con que hay que sacar las escopetas otra vez, los perros de casa, como ellos dicen, y no se sabe contra quién, ¿no? Y se han vuelto locos en estas últimas horas viendo que Coalición Canaria ha hecho una campaña de vender modelos, de vender programas y no de entrar en el juego del prestigio y pues se han puesto a atacar a todos, que veían casi moviéndose, ¿no? Obviamente contra Osvaldo porque es el principal candidato a recuperar la gestión por parte de Coalición Canaria en el cabildo, pero también con grupos como ustedes para argumentar o que les sirvan de excusa del no voy a los debates, no participo, no me enfrento a mi rival para justificar el por qué no voy, tiene que hacer algo antes, ¿no? Y al final se ha visto una tesitura de denuncias y demás que no tiene ningún sentido más que, o justificación más que el nerviosismo, no le encuentro ninguna justificación. Esa cuestión personal, lo de, lo de, desmintiéndolo, el positivo en un test de alcoholismo es que en el fondo nadie le había reclamado nada, bueno, si hay rumores en redes sociales, hay ya que cada uno, pero por lo menos en esta casa no pensaba hacer nada. Vamos a cuestiones que seguro que te interesan más. Bueno, perdón, la noche electoral, ¿cómo la van a vivir en la sede? Hay partidos que desde el principio están todos, hay otros que van llegando, ¿cómo se llama coalición? Esa fiesta de la democracia la vivimos con el vecino, ¿no? Al final es ilusionante compartir con ellos, hablar, al final es la fiesta de la democracia, ¿no? Y tiene que servir como eso y compartirla con nuestros vecinos. Y el cierre o la clausura, la sede evidentemente estará abierta. Nosotros también, muchos municipios tienen pequeños locales que han servido de sede, entonces pues ya veremos en el momento si estamos por allí, si nos juntamos o vamos a hacer el recuento en la sede insular. Depende de cómo veamos la situación, si nos vamos recuperando. Al final los compañeros que están situados en las mesas, pues van saliendo uno a uno, ¿no? Van saliendo en cuanto acabe el recuento de las mesas en las que están ubicados y volviendo pues a la sede, entiendo que insular, pero bueno, son algo que no he decidido. Nosotros estamos con el programa, con la visita, tocando las puertas de los vecinos y no nos hemos puesto todavía a decidir qué vamos a hacer ese día a las 7, 7 y media de la tarde, 8 de la tarde cuando cierren los colegios. Bueno, pues si no que lo sigan a través de Lanzelos Televisión, si están en sus casas, que aquí iremos unificando, va a haber un equipo importante, unificando toda la información, hablando de San Bartolomé y del resto de municipios, Lanzarote y también el Parlamento. Bueno, por actualidad, antes de que te dejes explicar tus pilares básicos y fundamentales dentro de tus propuestas, pero ha llamado la atención porque además era un vídeo con mucha documentación y con buena infografía, que es el Play Honda Progress, ¿no? ¿Qué has querido lanzar? Porque entiendo que es como la definitiva apuesta de ustedes por soterrar y cómo se podría llevar a cabo, esa es la intención. Sí, evidentemente al final no queremos que se desvirtúe el mensaje y es que el soterramiento no es por donde vamos a mandar los coches. El soterramiento al final es decidir más bien qué vamos a hacer con la localidad de Play Honda y la zona industrial. Y ese vídeo significa que una vez los coches mandados por abajo, lo que mejoramos es las conexiones, los espacios, las zonas verdes, las zonas de esparcimiento, la conectividad, que es lo que a nosotros nos importa entre Play Honda y la zona industrial, y sobre todo las salidas y las conexiones que tiene Play Honda, que ahora mismo está agotada porque tiene una entrada por Arrecife, una entrada por Tías, e incluso se intercambian la movilidad. El tráfico que sale de la zona industrial y va hacia Arrecife tiene que atravesar Play Honda. El que va de Tías hacia San Bartolomé tiene que atravesar Play Honda y la zona industrial. Entonces al final estamos congestionando un más, una localidad altamente densa, con un tráfico que ni va a pasar por ahí, ni quiere pasar por ahí, entonces desviando simplemente esos sectores ya ganábamos en la conectividad. Y después de ese Play Honda, el progreso al final lo que refleja es lo que podemos ganar con ese espacio, ese mapa en blanco que siempre simbolizamos. Hay que ponerle visualización y ese es un ejemplo gráfico de la visualización del espacio que ganamos, de esa conectividad, de ese espacio alternativo y necesario para Play Honda, que está en la situación que está, y recuperar aparcamientos, como te digo, la afluencia, como te digo, los espacios verdes, como te digo, las zonas de esparcimiento y la conectividad. Es muy importante. Sin esto, sin una decisión clara de hacia dónde vamos, no podemos garantizar los recursos para hacer todas las propuestas que nosotros queremos hacer y seguramente que hablaremos. Este es el pilar básico porque es la forma de volver a atraer el empleo y la economía, que son los pilares. Al final sin dinero no se puede hacer ni infraestructura, pero tampoco se pueden hacer servicios sociales. Cuesta dinero, cuesta personal, cuesta llevarlo a cabo y mantenerlo. Porque no es sacar una foto diciendo vamos a poner en marcha esto, es vamos a poner en marcha y a garantizar su mantenimiento sin subirle el impuesto a los vecinos, obviamente. Pues ese dinero tiene que salir de otro lado, ¿no? Y esa inversión de la zona industrial que en esta legislatura se ha perdido, muchísima, que es atractiva a otros lugares, tenemos que recuperarlo y esa es la manera. Vale, pero David, y la verdad que, bueno, por lo menos quien les habla, o sea, yo entiendo que de todas es ventaja soterrar, sobre todo por no crear una carretera nueva, porque si hay gente que ha sido muy sensible a las carreteras, en esta el gobierno, y además sorprende la actitud socialista cuando recuerdo perfectamente a la existencia de hablar del soterramiento y ese cambio inesperado. Pero bueno, pero es que la única, el único pero que se comentó a soterrar era la complejidad de romper una vía como la LZ2 a la hora de hacer una obra que crearía muchos problemas. En la LZ2, no sé si es un proyecto, se ha estudiado cómo hacer el momento de hacer la obra y no paralizar la principal vía de la isla, diría yo, y del acceso a Recife. Está basado en un estudio. El proyecto que han licitado desde la consejería es de la carretera por fuera, que eso ha puesto firme del Partido Socialista y de Franky y de los que están ahora gobernando. Está basado en un estudio. En el estudio se muestran, digamos, complejidades, se le dan ciertas complejidades y sobre todo a lo que hablamos de la construcción, costes de construcción, tiempos de construcción. Está claro que va a ser unas molestias. Cualquier modificación que se haga sobre una vía in situ lleva molestias. Pero hay alternativas. Y ya no hablo de alguna que usan, algunos para decir, no, pero es que para que la alternativa se dé, tienes que hacer la carretera por arriba para después hacer eso. No. Se han hecho en muchos lugares esos aterramientos y no se han necesitado hacer otras alternativas. Se puede hacer por fase. Y Playa Onda alrededor de la localidad de esta carretera LZ2, hay muchas zonas en las que hay palmerales, hay muchas zonas que hay otras vías aledañas a la zona industrial. Por ejemplo, al lateral de Playa Onda, por la calle entrada, hay otro carril, hay un palmeral enorme con distancia y hay otra carretera de dos carriles. En la zona industrial, justo en el lateral, también te encuentras esa semejante rotonda que tiene muchísimo espacio, otra carretera con dos carriles. Yo apuesto, yo apuesto porque quizás para matar dos pájaros de un tiro, como quien dice, porque se incentive la circulación, se haga por fase, se coja una de ellas como actuación, en la otra se permita la circulación y en la nueva sea paralela, sea cogiendo otro de los espacios, porque de esa manera pues también impulsamos una nueva movilidad en el interior y nuevos accesos que después si me quedan me matan dos pájaros de un tiro. Hay espacio suficiente, esta alternativa se ha hecho en muchos lugares. Está claro y evidente, no me gusta, ni nunca me ha gustado, ni lo he hecho. Engañar a la ciudadanía, molestias va a generar, claro, pero el beneficio que se va a conseguir en un determinado tiempo es muchísimo mejor. Prefiero esta situación a estar con una carretera por fuera, que según los informes dicen que de los 75 vehículos que pasan ahora pasarán 35.000 a tener esa carretera toda la vida allí, en la que vuelvan a pasar 35.000 vehículos al día. Me vas a mantener Playa Onda partidando siempre. 35.000 vehículos son 35.000 vehículos. No los vas a poner en una carretera solo de un solo sentido. No, pero también es cierto que hay que ponerse en situación, si ya hubiera, si está la circunvalación, ya se desvía todo lo que viene de Puerto del Carmen, ya no pasa por Playa Onda. Esa carretera sería casi para los que quieran limitarse en... En los estudios dicen que 35.000 personas pasarían por ahí todos los días. Al final date cuenta, la carretera que están ellos imponiendo, que nada tiene que ver con el LG Norte-Sur, se hace ir a Argana o a la parte de arriba Argana para ir para abajo. Yo creo que toda la parte baja de Arrecife, si va por todo el Carmen... Sí, el que viene con el reducto, lo hace ir a Argana para bajar. No va a subir a Argana para después bajar hacia Tía o a la zona industrial. Y si va a Playa Onda, que tiene que ir a la zona industrial, después a la zona industrial incorporarse a Playa Onda con esas rotonditas que tenemos para estar el cuello de botella otra vez en el mismo lugar para la gente que está en la zona industrial. No tiene sentido. Estamos gastando una millonada sin hacer una solución de aquí a 20 años o 40. No, están planteándose cómo corregir la situación. A ver, esta carretera ni corrige nada. Esta carretera huele mal. Y lo he dicho aquí un par de veces, Andrés. Esto huele mal desde el principio con los informes, con verlos un ratito, con la concesión que se le ha dado a ese ex consejero para hacer el proyecto de 1.100.000 que encima ha sido el que ha hecho los dos estudios previos de 300.000 euros cada uno. No puede ser. No, y de todas maneras también yo creo que lo que verdaderamente es más complejo es la carretera por fuera por no solo las expropiaciones, sino en esta tierra que somos también reivindicativos para algunas cosas y sobre todo para que no se hagan cosas. Va a haber los de ecologistas, los del paso de jable. Va a haber más problemas. Y lo otro ya lo tiene. Lo otro porque en las vías estas se calcula siempre, incluso... 25 metros al exterior de cada carretera pertenecen al Estado, porque la carretera estatal, el gobierno de Canarias en este caso. Hay que tener encima de esas carreteras que ponen por fuera, destroza dos unidades de la zona industrial, una de ellas totalmente construida. Hay varias naves que pasan por encima y adiós a esas naves y se hace una expropiación del suelo. Una expropiación del suelo que se pasó a ser urbanizable. Una expropiación del suelo que los propietarios ya edificados consideran que no. Yo ya tengo mi edificación. Son pleitos judiciales que a ver cuándo se terminan en lo que se eternizan. Aparte añadías tú el tema de las expropiaciones de los tiempos, pero ya no es que entremos en el tema de las expropiaciones de los tiempos, que es verdad que es una de las partes importantes, el tema de los tiempos. Es que no es necesario nuevas carreteras para ir al mismo sitio. Mejoremos, demos mayor calidad de vida. A Playa Onda, por supuesto, a Lanzarote, pero que estamos en una isla reserva de la biosfera. Y lo que no entiendo es una fundación que no reivindica un partido socialista que lleva la bandera del territorio y de la defensa del territorio y sea el primero en destrozarlo y sin impuridad ninguna y con un mensaje que dice que no tienen argumentos. Es verdad que no tienen argumentos. Es un debate que tienen perdido porque la ciudadanía apuesta más. Es que el mismo informe lo decía. Hay que tener en cuenta con estos aspectos porque la ciudadanía Lanzarote tiene un alto sentimiento medioambiental. Nosotros somos los que cuidamos nuestras casitas, las pintamos en blanco, nos perseguimos, defendemos nuestra defensa, nuestra idiosincrasia, nuestra ideología, nuestra belleza y nuestra reserva del patrimonio. Y esto es un atentado contra todo eso que nos han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, para que nosotros hagamos del Lanzarote esto que en su día con César a la cabeza creó como modelo turístico de convivencia y de ciudadanía. La verdad que sí. Venga, ya estamos en recta final. Si puede ser, vamos, lo más breve posible, pilares básicos de tu propuesta que quien te esté viendo ahora en Lanzarote Televisión también sepa si puedo votar a San Bartolomé, lógicamente soy un vecino de San Bartolomé, ¿por qué te votarían? ¿Cuáles son las propuestas? Lo más importante es el cómo. Este vídeo y lo que hablábamos ahora era el cómo, cómo volver a recuperar esa economía, que con esta solución alternativa volverán las marcas. Porque hay que dejar claro que las marcas no vienen a San Bartolomé, se están yendo a Recife, hemos perdido muchísimos millones de euros. San Bartolomé ya no ingresa, no sube en economía, no es un municipio que genere economía. Al contrario, está gastando. Desde el 2015 a 2019 hasta el 2023 ha pasado de 15 a 4 millones, se ha gastado 11 del 2011, que lo cogimos nosotros hasta el 2019, se generaron 33. Generaba, ahora gasta. Hay que darle la vuelta a esa situación porque si no, todo lo que prometamos va a ser papel mojado. Entonces, sabiendo el cómo que te decía que era este, volver a recuperar esa situación y solucionando el problema eléctrico que ya nos hemos compartido con ellos, con los empresarios, nosotros y el cabildo, Osvaldo y yo, vamos a ponernos en el qué. San Bartolomé tiene muchísimas deficiencias. La gestión del día a día está puesta en marcha desde el 2011, cuando se sacó San Bartolomé de la ruina, pero hay que mejorarlo, hay que conseguir nuevas infraestructuras y nuevos servicios. Nosotros en el puerta a puerta, cuando estamos tocando a la gente, nos hemos encontrado muchísima gente mayor, muchísima gente mayor que viven solas o necesitan ayuda, porque al final sí tienes tu familia que tienen sus vidas, están independizados, pero tienes dolores al final en la rodilla, que se te pasan por caminar mal a la cadera y lo que estamos haciendo es que esas dolencias al final vayan encerrando a las personas. Pues hay que crear servicios de ayudas integrales en limpieza, como se está haciendo parte ahora, pero complementarlo. Se trata de llevar el modelo de asistencia a domicilio, de respiro familiar completamente a su hogar y en el 100%, en lo que hablamos, en la ayuda asistencial de movilidad, de cognitiva, porque también tenemos muchas personas que necesitan ese tipo de ayudas, de alimentación, de limpieza del hogar, no solo la higiene personal de ellos. Esa es una muy importante. Y la otra es poder independizarse. Después podemos hablar de miles de cosas, del plan cultural, de cómo mover la cultura, que San Bartolomé vuelva a ser la cuna de la cultura, de cómo mover el tema de transportes, de cómo mover el tema de infraestructura. Pero la segunda más importante es, ¿cómo nosotros conseguimos que tengas perspectivas de futuro? ¿Cómo piensas tú a largo plazo? Si tú no tienes un empleo y garantizada cualquier pensamiento de independencia, de movilidad, de voy a comprar un vehículo, de voy a apostar por alquilarme una casa, si no tienes esa visión, la sociedad no está avanzando, la sociedad está retrocediendo. Y en San Bartolomé hay un problema. Hay un problema porque la búsqueda de la vivienda es imposible. Bueno, en San Bartolomé hay casi toda la isla. Pero esa sensación de garantización del empleo, de que tengo un empleo en el que estoy a gusto, me gusta y tengo un sueldo a final de mes, y llego a final de mes porque es importante, no se tiene. Y eso es lo que tenemos que generar y generamos con esta inversión. Es que en tu casa, y un ejemplo claro, que tengas dos hijos, pues que ellos tengan la estabilidad de tener un trabajo, de saber enfrentarse, a que no es un convenio, que el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha puesto en los últimos años a sacar convenios. Un convenio te da pan para hoy, hambre para mañana. No tienes un sueldo en el que tú te digas, pues mira, me puedo enfrentar a independizarme para irme a vivir con mi novia, o comprarme una casa y gastarme una hipoteca, o un coche para que me dé movilidad y mayor desasosiego. Y hacer tu vida. Es que al final, lo que pasa es que nos estamos viendo metidos en nuestras casas cada vez más años, sin perspectiva de futuro, sobre todo, ¿qué van a hacer de estos jóvenes en los cuales al final se les está dando el pescado? Y eso es muy claro. Al final nos encontramos con esos convenios, y decir, venga, toma el pescado. Los jóvenes no quieren el pescado, los jóvenes quieren una caña y que les enseñes a pescar, para ganarse ellos su propio pescado. Y lo que queremos apostar es por esa filosofía, por darle las herramientas, porque tenga el empleo, porque tenga varios empleos en lo que buscar, porque encueste su empleo, su formación, su especialidad y, sobre todo, tranquilidad. Que duerma tranquilo sabiendo que se puede enfrentar al pago de una letra durante años, porque tiene una estabilidad laboral o, por lo menos, posibilidades de movilidades laborales que ahora mismo no tienen. Y ahora mismo la sensación es, ¿a dónde voy a ir? ¿O qué hago yo dentro de dos años? No puedo hacer nada ni dar un paso en firme en algo importante para mí, para mi vida, para los míos, para las familias que quieren montar. No hay. Y entonces esa estabilidad es la que quedársela. Y para eso es necesario recuperar en el Ayuntamiento de la Economía que vuelva a entrar el dinero para que tenga una localidad en la que se viva mucho mejor, se aumenta la cultura, se aumenta los servicios integrales al mayor, se apueste por la formación en el menor y también, sobre todo más importante, que crezca en el aspecto del empleo y de las inversiones, para que el comercio local sea una oportunidad, una reivindicación, una alternativa al empleo, para que la agricultura también genere esa bolsa o nicho de empleo. Y sobre todo lo más fácil que tenemos es recuperar aquello que ya funcionó, que es la zona industrial, genere de forma basiva empleo, porque lo genera de forma directa y también de forma indirecta, con aquellos repartidores y demás personal que necesita el abastecimiento de esas marcas o de esas empresas. Vale. Sí, porque podrías estar hablando, pero bueno, lo has dicho. Sobre todo economía, economía y crear las bases y recuperar esas fuentes de ingresos. Perfecto. Última pregunta ya, las sensaciones. Claro, es que el PSOE lleva como una velocidad de crucero que ha ido a más. También es verdad que aquí ha pasado una cosa. Alexis Tejera fue el último candidato y cambia en mitad. No sé si, ahora tú dirás, ¿qué sensaciones hay? Porque tiene una mayoría absoluta. Sube coalición canaria. Las sensaciones son muy buenas. Muy, 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 muy buenas. De verdad, nos lo transmiten. El mensaje que compartía yo es el que está en la calle. Es un ayuntamiento que en los últimos cuatro años ha seguido el ritmo que tenía anteriormente. No hay nada nuevo, no se ha invertido en nada nuevo. No hablo ya de infraestructuras, sino incluso de servicios. Incluso lo viejo que se tenía en el gimnasio, en el centro deportivo Playa Onda, ya está cerrado. O el mantenimiento de lo que estaba hasta cuatro años más viejo. No ha habido una mejora más que un plan que hicieron de asfalto, que fue votar piche sobre piche. Estaba bien en condiciones que lo hicimos en la legislatura pasada. Después de todo eso, lo único que ha habido es mucho marketing y muchas fotos. Y eso está en la calle, de verdad. Y encima nos encontramos con que, como dices, ya no está el anterior alcalde, que era muy cercano, que tenía mucha cercanía con los problemas de la gente, con la escucha, con la solución. ¿Trabajaste con él? Y era efectivo, sí. La legislatura que yo trabajé con él, le trabajamos muy bien y hacíamos un buen tande. Recuerdo que esa legislatura estaba lo leyendo al Parlamento, pues al final éramos quienes más comunicación teníamos que tener. Y la verdad que fue un buen tande que dio a San Bartolomé un impulso. ¿Lo dicen los datos? Y mejoraron los dos, pero claro, ellos llegaron a una mayoría. Sí, bueno. Y tenía más experiencia en el sector, en la formación. Y bueno, bueno. Tenía la alcaldía. O sea, lo que sea, fue bueno para San Bartolomé. Estos cuatro años no han sido buenos para San Bartolomé, porque los proyectos que él inició, pues, no se han visto culminados. Ni ese centro de respirofarminal se ha visto. Los chicos que, o el equipo que se quedó, no ha tenido ni alternativa, ni capacidad. Y lo lamento, no es un tono humillante. Es con pena, con pena, porque me hubiese gustado tener a un San Bartolomé con más servicios, con más infraestructura, con una mejor calidad de vida. No la tenemos. Ha empeorado. Estos cuatro años han sido, bueno, lo que, como venía, seguimos. Como venía, seguimos. Y gastando, porque se han gastado 11 millones de euros, al final encubriendo esa falta de creación de empleo a través de convenios. Esa falta de políticas a través de ciertos parches o poniendo estatuas, porque al final es lo que se han gastado, muchas fiestas y unas cuantas estatuas. Al final hay que empujar por esa línea, ¿no? Y la que trabajábamos bien, recuperar esa situación y darle a San Bartolomé ese crecimiento que en estos años se ha estancado, porque se necesitan muchísimos servicios nuevos, muchísimas infraestructuras. Y eso la gente nos lo dice. Te digo, cuando le tocamos en las casas, los servicios, bueno, están llevándose, pero no hay proyección, no hay garantía. Mucha preocupación por la vivienda, mucha preocupación por el empleo. Y este ayuntamiento está viendo que no está en Granado. Que en eso del día sí es así, pero que la visión del futuro que tiene es a corto plazo. Y así no se puede construir un municipio para las generaciones venideras. Bueno, bueno, pues no, esto va a ser fácil. El domingo lo sabremos, el domingo con las 12 por ahí, yo creo que estará todo el pescado vendido. Y nunca mejor dicho. Sí, sí. Está bien, es un placer, que tengas mucha suerte, como todos los candidatos que se presenten. Y ya estaremos pendientes, ya digo que el domingo estaremos también en las principales sedes y me imagino que te veremos, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. A los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé, pues que vayan a votar. Al final es lo importante, participar en la democracia. Si es a mí, obviamente que mejor, ¿no? Pero que por lo menos vayan a votar, que voten y que hagan ese uso para que la fiesta de la democracia sea lo más amplia posible y San Bartolomé pues siga con un proyecto de crecimiento en los próximos cuatro años. Muy bien, buenas palabras. Ahora, las palabras de David Rossi en este caso lanzaba también un poco ese mensaje. La verdad que si acudan a votar, que es lo que, bueno, dentro de los distintos sistemas es el menos malo, ¿no? Que se dice la democracia. En este caso, bueno, toca el domingo, votaremos cada uno a sus municipios, al Cabildo Insular y al Parlamento de Canarias. En este caso, Coalición Canaria con David Rossi al frente, pues intentará regresar al gobierno y, quién sabe, si puede llegar incluso a una alcaldía de San Bartolomé. Entonces, sin más, nos despedimos. Pase buenas, feliz tarde. Chau.